1, 2, 3, 4, 5... ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Genshin Impact para YouTube. Sé que cuesta, cuesta, cuesta grabar esto porque lo tengo en una pantalla chica y la intención no es tenerlo en una pantalla chica, pero bueno. Estamos ante un evento muy especial porque... Vamos a forjar el primer arma. Voy a tomarme mi tiempo y voy a hacer las builds para cada personaje dependiendo de sus estadísticas especiales y ya tengo los 4 personajes. Base, que se pueden tener al nivel que tengo yo. Vamos a hacer un poco de la historia en esta tanda de capítulos y algo más. Necesito dos piedras... dos hierros blancos o dos platas blancas, algo por el estilo. Más y eso. Tengo los mismos personajes que les mostré otra vez con la diferencia de que en el Gachapon no me salen nuevos. Me salen piezas de este personaje para ir completando las constelaciones e ir mejorándolos. Les voy a mostrar algo muy extraño que me está pasando. Y es que cada vez que trato de sacar un personaje nuevo me aparecen constelaciones de personajes que ya tengo. Como pueden ver, de este completé... 1, 2, 3, 4, 5 constelaciones... 6... no, 3 constelaciones de 6. De esta completé una. De esta de aquí ninguna. De esta completé 3. O sea, me salió 3 veces en el Gachapon seguidas. De este ninguna. De este una... Que el disparo lanza otra flechita atrás. De este ninguna y de este ninguna, ¿vale? O sea que en vez de salirme 4 personajes más o 5 o 6, me salieron repetidos. Cosa que es súper rara. Así que lo que estoy buscando ahora es un pedrolo. Un conjunto de pedrolos que siempre vienen en grupos. Para terminar de forjar un arma negra. Esa arma negra, no me acuerdo bien el nombre. Es algo del caos o algo por el estilo. Voy a revisar bien las builds porque ya sé cómo quiero orientar a cada uno de los personajes. Y así empezar a hacer las misiones. Estoy a punto de subir el personaje a nivel 27. El mundo a nivel 2, por así decirlo. O sea, el mundo los tengo base porque estoy explorando todo lo que puedo explorar. Para conseguir un montón de recompensas y tal. Y ahora tengo que encontrar el metal. Que es un poquito difícil de encontrar. Pero supuestamente, si sigo en esta dirección. Tengo que toparme con el susodicho en algún momento. Porque está en este... A ver, me queda un lugar más. Del otro ya lo exprimí totalmente. Los recursos del mundo se vuelven a general después de un tiempo. O al hacer misiones. Estoy matando bichos entre que hago tanda y tanda. Así. Pi, 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 pi. Además los bichos de esta parte del mundo son fáciles de eliminar. Así que... Eso. Lo que tienen que hacer es tratar de ir intercalando habilidades entre habilidades de personajes para ir haciendo los combos. Y ir armando combos con eso, ¿vale? Como pueden ver, los destrozan se hacen ese tipo de combos. Pero... Lo que a mí me interesa ahora es el hierrito ese. El hierro blanco. No voy a estar mucho en directo. Ya les digo yo. Es para que quede un fundamento... En el directo lo suficientemente importante como para que... A la gente que quiera ver Genshin Impact lo pueda ver. Y los que quieran seguir mis builds. El otro día me escribió un chico que iba a hacer... La build que tenía yo porque tenía el mismo personaje. Y le dije... Espérate, amigo, hermano. Porque yo no sé si la build que tengo yo es la adecuada. Tengo suficientes objetos para hacerme las primeras builds. Así que voy a revisar. La primera build es elegir un conjunto de objetos. Y ir desencantando en base a eso. Vamos a abrir esto. Que es un cofre de los buenos buenos. ¿Vale? No de los mejores, pero buenos buenos sí. ¿Vale? Y también un montón de cosas. ¡Ostras! Hay un huevo aquí adentro. Vale. Me llama la atención que no haya más hierro. Hierro que estoy buscando yo. ¡Wow! No hay nada, ¿eh? Es que... Sé que en el mapa uno se puede fijar porque dice montañas. Vale. Debe de... Posiblemente haya por allá. Es que estoy volviendo al punto de donde salí, ¿sabes? Con la tontería. Recién acabo de comer y soy una persona en que comer le sienta mal. Parece ser. En cuanto a resfríos y esas cosas. Me da como una congestión cuando termino de comer. Que se me pasen un ratito, ¿no? Pero es porque tengo todos los órganos internos trabajando. Tengo buena digestión, por así decirlo. Vale. Me ventilo estos tres que están aquí y agarro ese cristal que está arriba. Importante. Siempre traten de conseguir o utilizar los bichos de terra para minar. Porque tienen una bonificación. Cada bicho elemental tiene una bonificación respecto a algo. Y está muy bien. Los terra tienen la capacidad esta de minar súper bien. Cosa que este no. Miren. ¿Ven? Ah, miren. Entonces es con los espadones que se mina bien. Bueno. Pero los terra mina más rápido. Con la doncella que tengo ahí. Mino mucho más rápido que con... Con todo lo demás. Aquí ya no va a haber nada, tú. Es que me parece súper insólito. Ese cofre no... Pues me voy a fijar donde hay más. Sí, me voy a fijar donde hay más. Uy, perdón. No tendrían que haber visto eso. A ver. Es esto. Tengo 48. Reino de lobos. Portatormentas. En la naturaleza, ¿no? Es aquí. En la montaña portatormentas. Pero... Esta es la montaña. Ah, esto. Miren. Si yo hago esto. Tengo... Tengo un buffo con ese supuesto... Ojo. ¿Qué hay arriba? Esperen. Me voy a fijar. A ver. Una entrada de una danche. No. ¿Qué es eso? ¿Lol? Si es una cueva... No, ¿qué va a ser una cueva? Es una grieta que no llega ni a cueva tú. ¿Vale? Uso esto. Sé que es un contraataque. Porque lo que hace es... Al recibir daño a esta habilidad... Hace más daño, pero... Nada. Si los bichos pasan de golpearme... Es lo que hay. Pasa eso con esta habilidad... Que un mal timing... Te saca todo el daño. A ver si se los puedo mostrar aquí. Bueno. Dale, dispara a tú. ¿No quieres? Pues... Ahora tienes otra oportunidad. Mira. ¿Qué cabrón? ¿Vale? Vale. Ahí. Ven. Y ahora contraataca. Y le hice un huevo de daño. Así que... Está súper bien. Vale. ¿Y otro cofrecito? Quiero el hierro. You. Es que supuestamente... Cuanto más se acerquen al nombre... Ah, vale. Es que estoy medio lejos. Estoy medio lejillo. Es que yo vengo de ahí. Es la... Con la tontería... Cuesta bastante llegar. Che. No estaré escalando algo demasiado alto, ¿no? Y tiene pinta de que sí. ¡Uf! Por los peles. Por los pelets. Vale. Vamos hacia el nombre. Hay una catarata por allá. Me da a mí que no, ¿no? Sí. Acabo de pasar uno de esos puntos. Pero lo que quiero es... Mostrar en el video... Las piedritas esas. Por aquí ya pasé como cuatro veces. Normal. Vale. Ahí, 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 ahí. Ven. Aquí hay... Acá hay minerales. Un huevo de minerales. Es más. Si me puedo llevar más, hasta mejor. Espero que no me diga que necesito 60. Porque si necesito 60 voy a tener que cortar video. Y recolectar más. Es que cuesta días recolectar todos los minerales. Pero cuando forjas el arma... No sé si es tan buena. Porque es una espada para... Creo que es de doble mano. De dos manos. Y... Vale. Aquí hay más. Esperen que ahora le doy a los slimes. Cabrones. Permiso. Gracias. Vale. El escudo. Mientras tengo un escudo con este personaje... Tengo robo de vida. Así que... Me voy curando mientras pego. Así que está súper bien. Bueno. Ahí no me curo. Y me está haciendo más daño del que debería. Esta espada lo que me da es... Después de una determinada cantidad de daño... Que el personaje recibe una determinada capacidad de daño... En determinada cantidad de tiempo... Le da un escudo. Y... Entre todo... Este bicho con esta espada... Es extremadamente tanque. Así que... Bueno. Ven como minea también. Que... Es una maravilla. Dos golpes y ya sacas todos los minerales. Creo que tiene una modificación. Ahora me fijo. Está en talentos. En la rama de talentos. Talentos. Attack de normal. Técnica de espada fobos criada. Sigue consumiendo aguante para realizar golpes de espada críticos. Pero... Hora de limpiar esto. De todo corazón. Cuando Noelle está fuera de escena... Si la vida del personaje activo es inferior al 30%. Ocurrirán automáticamente los siguientes efectos. El personaje recibirá inmediatamente un escudo que absorbe el daño equivalente al 400% de defensa de Noelle. Este escudo puede durar hasta 20 segundos y se puede activar una vez cada 60 segundos. Y este que es súper importante cuando se logra un perfecto en un plato. Con efecto de defensa hay un 12% de probabilidad de obtener el doble de la cantidad del producto. Lo cual está súper bien. Y me falta desbloquear esto. Que no sé cuándo sea, pero... ¡Wow! El tema... Quiero que tengo todo para forjar... No mames. Que voy a tener aquí más hierro. ¿Esto se rompe? No. Es que todavía no me conozco bien. Hace bastante que no agarro el Genshin, eh. Ya tenía hecha bastante la misión, pero... ¿Eh? Toma. Me iba a llevar la agartija. No me la llevé porque la remate. Y no me dio nada. En los bichos chicos hay posibilidad de que no te den nada. Me voy yendo. Voy a hacer una cosita. Ahora vengo. Vale. Estaba revisando algo. XD. Eh, no. Eh, estoy arrodillado. Y tengo que andar acomodando cada tanto cosas. Así que... Eso. Eh, nos vamos al pueblo. Estoy, por cierto, en mi Discord esperando que aparezcan compañeros. Así que si detengo directo porque viene alguien, reiniciaré directo. Eh, es súper importante que sepan eso porque ahora sigue Minecraft. Creo que Genshin Impact, eh, está bueno. Está mejor para YouTube que para Twitch. En mi caso, ¿no? Porque ahora lo están siguiendo mucha gente. Genshin Impact con... Eh, VRTuber o cosas por el estilo. Con gente que tiene gente en realidad virtual. Eh, no me funciona el... Mi precioso. Hola, Franan. Y... Hola, chicos. Eh, nada. Que me toca reiniciar el Twitch del celular. Qué rico. Lo sabía. Es que me desconecta del Twitch. Del Twitch. Del... Del Twitch. A ver. A ver si alguien puede escribir algo. Eh, antes de que me vuelva loco. Te damos la bienvenida. Ahí supuestamente tiene que vivir bien. Vale. Quiero forjar algo. Por favor, que sean 50. Ay, quedó bien. Gracias, chicos. Ojo. Tengo un huevo de cosas para forjar. Tengo la espada que quiero. Una espada que parece mejor. Un amuleto para hechicero. Que la verdad las cosas para hechicero los tengo bien. Porque tengo una con robo de... Uno con... Que cura mis bichos. Y otro que es este. A ver, vamos a ver esto. Eh, al lanzar un ataque normal o cargado en un 50% de probabilidad de alcanzar un 240 de daño adicional de ataque en un área pequeña. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 15 segundos. Una gran espada. Este me gusta. Y este de acá, que es la espada de la sombra, después de lanzar un ataque normal o cargado, el ataque y defensa aumentan en un 6%. Pero esto es... Eh... Claymores. Claymores. Pero este puede activarse... ¿Cómo? Aumentan en un... No, esto es un ataque y defensa. No necesito, yo necesito daño. Vale. Pues vamos con esta. Ahí se está... Se está generando. Que va a tardar nada porque es mi primera forja después de un tiempo. Creo que va evolucionando la forja. O algo por el estilo. Lo recogemos. Tenemos la nueva espada que no sé cuántas estrellas tiene. Cuatro estrellas. Perfecto. Que normalmente los objetos que tengo son de cuatro estrellas. Tenemos un logro que es la primera forja. De no sé cuánto porcentaje. Perfecto. Y vamos directo a las bulls. Primero, voy a incrementar la espada esta. Porque la tengo pensada para Noel o para la eléctrica. Vamos a ver como tal. No, esto no. Bueno, tengo los dos equipos. Me falta menter a la chica eléctrica. Pero como ven la curandera la tengo en los dos. Por si me baja mucho la vida de un personaje. Me los resalva. Así que pega poco, pero cura un huevo. Personaje. Ahí está. Tengo tres espadas en este momento. Claymores que están muy buenas. En realidad tengo cuatro. Tengo esta. Que al hacer daño por medio de una habilidad elemental. Un 40% probabilidad de restaurar el TD de esta habilidad. El efecto puede deactivarse. Este me gusta más para Noel. Que para esta muchacha. ¿Quién habla, señores y señoras? Está Bill. Hola, campeón. ¿Todo bien? Todo correcto. Cada 30 segundos. Y después tengo este cada 45. ¿Tú ya nunca llegaste al nivel que te pedí, no? Está pereza. Sí, está mucha pereza. ¿Y por qué no te pones a hacerlo mientras yo estoy haciendo esto? Esta espada está bonita, pero... La voy a evolucionar y ver a cuánta estadística llega. Bueno. ¿Y cómo te fue en el LOL? Va, ni LOL. ¿Tú qué estás haciendo? Ah, estuve ocupado todo el día. Tras de llegar, jugué una de Rocket y ya. Me salió el Rocket. Rocket. Ah, es cierto que esa hueva está gratis, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Yo me lo tendría que descargar, pero... Da pereza. Da mucha pereza. Hay una nueva actualización del mío yo. No. Sí. A ver. No es muy pesada, pero a veces no te agarra y no sé por qué. Vale. Fortalecemos. Confirmar. Mejorada. Ataque básico de 75 a 119. Ataque de 7% a 10,6%. Está bien. Y para ascenderlo necesito espinas, dragón. Toma ya. Bueno. Voy a cortar un minutito. Estaba grabando. Me cago en... Chicos, esta es la build que les dije que iba a hacer de LOL. Esperen. Artefactos. Tengo todo del instructor que aumenta la maestría elemental y cuando tengo un set de 4 piezas, aumenta los puntos de maestría elemental a todos los compañeros de equipo durante 8 segundos. Así que está súper bien. Eso es para hacer combos elementales con Noelle, que es de tierra. Ahora voy a seguir con la historia un poquito. Yo te enseñé cómo conseguir el cofre bueno. Los tres cofres buenos de arriba del todo, ¿no? Creo que sí. Ay, pero qué ojo tan fastidioso. Ah, ese ya ojo. Fue la tormenta. Ah, vale. Tendría que tener aquí... Y perfecto. Vamos a teletransportarnos. Tengo misiones ya en la otra ciudad. Ahora está súper bien. Vale, vamos a probar de paso la build. Che, ¿y ese barco que está allá en medio de la nada? Tú, tú, que hay un barco allá en medio de la nada. Me parece que hay un cofre por allá. Como que me tiré de muy arriba. Para que no sepan, esta ciudad... Se llama... Eh... Lishue. Vale, es la ciudad japonesa dentro... O China dentro del juego. Vale, y este es el personaje mamado, chetado... Eh... Que les puede tocar en los cofres que tú me metieron en la última actualización. No, en la anterior. Este que está aquí. Por cierto, tu equipo del... Vale. Tu equipo del gachapuente había tocado una Noele como a mí, ¿no? Pues súper bien. A la tanquecita, la Garen. Exacto. Y si ahora me hizo un legendario de mona. Si eres mona. Ah, por cierto. Sacá todas las retribuciones que te dieron. Y esperá a tirar el gachapón. No hagas lo que hice yo, que me tocaron todos los bichos... Todos los bichos juntos, ¿sabes? Estoy fijándome que no... Que no se me haya buggeado otra vez el Twitch, porque ya estoy hasta las mismísimas. ¿Qué te pasa con el Twitch? Se está buggeando fácil. Que no me dice que me llegan mensajes. Todos los mensajes anteriores que me dejaron en Koso no los podía leer. Pero encontré pronto a mi hermana. Nooo. Desaparecido. A ver. Ahí está viéndome el videíto de Serafín. ¿De Serafín? Ah, el mío. Ajá. Pero llegué como hasta el minuto 5 porque me uní. Ajá. Podemos estempear en el comienzo el rito. Estoy viendo un espectáculo. Me parece que se hizo de día. Recién había empezado la noche. Sé que en el tiempo del juego es así. Que te meten estos saltos, pero... Uy. Ah, vale. Pensé que era una rana gigante, ¿no? Era en la mano de la chica. Perdón. Este me parece el personaje más cheto del juego. Porque tiene los ataques teledirigidos. Una que es blanca. Ya encontré lo que decían del dragón de la tierra. Tú que se me acaba de morir un... Ah, mira. Terminé preso. Preso. Creo que tomé malas elecciones en el juego. Ah, no. Espera. Soy sospechoso en un asesinato de un dragón. Ay, qué interesa de misión. Mucho texto. ¿Qué misión es? No. Estoy hablando con la chica verde. Y tiene al lado otra chica. Y me están poniendo a hablar con las dos. De lado a lado. O sea... Verde. Es como verde. Como... Con una hojita en la cabeza. Con una flor. No sé. Eso es un... Eso es un hombre. ¿Hombre? Pero... ¿What? El que toca la flor. Bueno. El que toca el arpa. No. Creo que no. Es el que tiene al dragón del principio. Que controla al dragón del principio. Es hombre. Tío. Yo trapo. Tiene caballoso como el señor Westerner. Sé que parece mujer. Pero... Como básicamente... La mitad de los personajes masculinos del juego. Yo trapo. Te... Infiltrate en la catedral por la noche. Ah, vale. De 18 a 6. ¿Sabes controlar el tiempo de Paimon? Dale el escape. Y te va a aparecer un reloj. Un reloj. ¿Dónde? ¿Ese evento? Bueno, ya es hora. Hora actual. Ojo que hay un personaje que es un arquero. Y no lo sabía. ¿No momen? Un arquero cuerpo a cuerpo también. Ah, 18. Me parece que este es el tipo que mató al dragón. No, no sé. Me encantaría poner la historia en un modo automático para no tener que darle clic, ¿sabes? En las tierras desconocidas. Vale. ¿A dónde? 56 metros. Me están haciendo recorrer toda una ciudad de distintas formas. Vale. Voy caminando normalmente. Me pica mucho la piel en la tuba. Me va a quedar una cicatriz. ¿Te acordás que tenía una herida? No, ni puta idea, ¿no? ¿Gohan? Creo que tengo que hablar con esta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Carpa. Oye, adiós. Uy. ¿Qué pasó? Habla con Nobile. El banco del Reino del Norte. Nobile. Nobile o un arpa. Ah, sí. Tengo que hablar con una chica en un banco, pero no encuentro el banco. Estos chicas charlando. A ver. ¿Cuál es la entrada de este lugar? ¿Ahora qué? No. ¿Aquí? No. ¿What? Habla con Nobile en el banco del Reino del Norte. ¿Y dónde está la entrada del banco, tú? Este juego hay lugares donde tienen que poner mejor las cosas. Una indicación, ¿sabes? La entrada del banco es por aquí. En Argentina lo hacen y igualmente se pierden. Así que imagínate lo necesario que son. Bueno, ¿qué me está costando encontrar? ¿Me dice que está en la entrada del banco y yo no puedo entrar por ningún lado, tú? ¿Qué? Tatiana. Sin, sin. Me dice que estoy a 20 metros todavía. 19. 17. 16. Vamos que me voy acercando. 20, 21. La puta madre. 16. Vamos otra vez. Es aquí dentro, pero ¿cómo con uno entro? ¿Qué? A ver si hacía. No. Pues sé dónde está la entrada de la joyería. Ahora bien, la entrada al banco. ¿Se llama la chica esta? Habla con Nobile. Pues perfecto. Pues perfecto. Esto no es una entrada. Ojo. Ojo que me cambié de lugar. Porque sí el... ¿Qué cosa más rara? A ver. A ver. A ver, acá estoy a 14 metros. Aquí tiene que ser alguna entrada de este edificio, pero no tiene entradas. Tiene una chica vendiendo algo delante y nada más. Hay gente que le gusta el texto. Bueno, sí. Como la gente que se desfrutó la vaina que hicieron en el LOL. Yo le debo escape a todo. ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Seguro que estoy en... Seguro que lo estoy viendo por atrás al banco y me voy a caer en todo, ¿sabes? Seguro que es al revés el edificio. No creo que haya mucha forma de que esto sea al revés, pero... Martín, una montaña por atrás. No mames. ¿Qué hora me marca supuestamente? ¿Por aquí? No sé saber cómo voy a terminar en el mismo lugar. Me voy a cabrear. Habla con Nobil en el banco. Acá está. Puta madre, me tuve que ir hasta arriba del todo. Ah, que es un burdel. Sí, demasiado texto tiene este juego, macho. Una misión en más texto que lo que tú haces, ¿sabes? Exacto. Hay otros RMM o que tú puedes como omitir el texto, no sé. Si estás aquí y te tragas 30 minutos de diálogo, arre. Bueno, sello de permiso. Pues tengo un permiso para jugar, para moverme adentro. ¿Lul? ¿Cuánto tengo que recorrer? Eso sí, trata de bloquear la mayor cantidad de puntos de teletransporte antes de ponerte a hacer las misiones. Y no es un coñazo. Vale, reúnete con los adeptos en el desfiladero de Hueschón. Vale. Yo dije, uh, qué bueno. Voy a combatir, haciendo una misión. A ver si pruebo el arma que me forjé hace poco. Ah, nada de eso. Creo que me pasé los últimos 15 minutos del directo hablando. ¿Puedo escuchar una marsopa, tú? Yo pensé que iba a hablar con unos monjes, pero me está hablando un siervo. Un siervo. Yo creo que no se vea nada más negro. Sí, así. Ya hemos ido demasiado tiempo y difíciles. Ah... No hay posicionamiento. Aprendemos el bedón. Deja. Un comercio. Uno no dirá. ¿Qué? Ahora tengo que matar gente buena. Creo que me volvió el malo. Bueno, el malo en esta relación. Aprendan los... ¿Veis que el crítico? 7 No, se volvió el tipo Pin, pan, pum Pum Eh, estuvo el crítico, creo que no es esto Bueno, ahí apareció uno de 300 y pico 200 Bueno, este es el daño que me están haciendo ellos No hay crítico ni bola, Ale Pero bueno, me mintieron sobre el personaje O era maestría alimentar lo que elegí, no me acuerdo ¿Lol? ¿Qué hora me sale una aura dorada del cuerpo? Uy, tengo un nuevo personaje, Diluc Ah, vale, pero no lo tienes como tal, te lo dan una misión Ah, pero ese man maneja el espadón, pero no es como los otros que hacen un tornado, sino que pega como un combo Ah, no, sí, el ataque cargado de ese es un combo Y tiene como una Q de Riven en la E, en la habilidad de la E, pega tres habilidades Supuestamente ese es el mejor personaje del juego, ese y el cuervo que tengo yo, la chica con el cuervo que tengo yo Ah, por cierto, nunca gastes dinero en el juego Es una mierda Lo digo por experiencia propia, que tiré el gachapón y no me salió una mierda La rodeda, tujala, el tujala ¿Tienes más provecho? Imagínate que tienes más provecho sacando capsula en el loL No joder Para que entiendas a lo que te enfrentas Hubiérs maintained ¿Era para votar? Se hace un abriendo Ores en el LoL ¿Para qué? Ya hice una vez eso y no lo vio nadie el video Esta gente que no ataca, tú Es feo tener un personaje Que devuelve el daño que le hacen Y que no te ataquen cuando te pones la habilidad ¿Sabes algo de Shon y tú? No, ahorita Estaba jugando el LoL con otra gente Ni siquiera con LoL del grupo Vale, espera un minutito Gracias